¿Quieres enviar una fotografía en alta calidad por Whatsapp y no sabes cómo? Quédate en este video que hoy aprenderás cómo realizar este envío sin perder nada de resolución o calidad. Elegimos el destinatario. Nos vamos a este icono. Documento. Ustedes saben dónde se encuentra el archivo. En mi caso yo lo tengo ya acá. Dice enviar. Lo tengo listo. Aquí nos muestra cuánto de memoria ocupa. Pesa como 2.2 MB. Y enviar. Demora un poquito en enviarse porque es pesadito. O dependiendo de la velocidad de su internet. Abrimos el archivo. Hacemos un poco de zoom. Y vemos que no se perdió ningún detalle. Está tal como se envió. Gracias por ver este video. Espero les haya servido. Hasta la próxima.